Esta es la tercera campaña, empezamos junto con Caritas, o sea, Rotary, la función es hacer servicio a la comunidad y en esa oportunidad queríamos hacer algo para los niños y nos contactamos con ellos, que son en realidad los que conocen la necesidad de la población. Bueno, es el tercer año, los dos años anteriores se hizo con bastante éxito, la gente de Marcos Jórez colaboró mucho, la cantidad de ropa y calzado que recogieron fue muy importante, alcanzó para las necesidades de la población, incluso para otras poblaciones y este año, bueno, vamos a repetir, bastante parecido a la campaña, lo que hicimos las otras veces, con un enfoque un poco distinto que en lugar de ropa se pide frazadas, acolchados y zapatillas porque esa es la necesidad que ellos detectan en la población que tiene problemas para atender a sus chicos. ¿Hay una determinada edad, como para decir, llevamos zapatillas, de qué talle? Bueno, es para chicos de 0 a 12 años, o sea que venía esa edad y lo que queremos es que sean cosas de muy buen estado, o nuevo preferentemente, bueno, pero que no puede ser lo nuevo, que sea todavía en condiciones de uso buenas. Esto va a ser en el anfiteatro municipal, va a haber gente del Rotary y de Cáritas trabajando. Sí, yo te diría que eso lo puede explicar mejor acá la señora, porque ellos son los que van a estar recibiendo, junto con nosotros también, pero me parece que ella te puede explicar mejor que yo. ¡Gracias por ver el video!